¡Listo! Muy bien señores Después de echarme un poco de carnitas Estamos listos en el segundo juego De Loser's Quarters Delicioso Igual que los nerds que están metiendo En este momento Ken Ken sin embargo también En cualquier momento puede hacer una de esas Conversiones de combos muy hermosas de ver Y que Klein sabe muy bien Pine no Dificulta la entrada de Ken al escenario Y bueno Mi amor me trajo un poco de carne Pequeño comercial Y bueno ya estamos de nuevo aquí en el stream Está Ya Ken emparejó un poco en porcentaje Valutena tratando de ahí De mantener la distancia Y en Ken viene su entrada Uy Pine alcanza a salirse Esquivando ese Shaw Ryuken Peligrosísimo En este porcentaje yo creo que ya se va Uy Sin embargo La presión fuera del escenario es suficiente Para tomar el primer stock de Pine Klein está arriba Un Tres stocks a dos Explosive Flame fuera del escenario El counter no es suficiente para golpear a Ken Y quitarle su stock Viene la aparición de Valutena Aparece el backer Tatsumaki le gana a ese backer Viene la conversión fuera del escenario No se anima Tiene pensado un poco más de daño Wow El Shaw Ryuken Hermoso combo de parte de Klein Valutena El rayo de luz Reveladora Suficiente Para tomar el stock de Klein Sin embargo ya tiene 96% de daño Klein lo sabe Klein está con mucha precaución Sabe que no tiene prisa de entrar La ventaja ya la tiene Muy bien Ahí la paciencia con los Adukens Y muy bien ahí Castigando la entrada de Pine Esto está Dos stocks a uno Favor de Klein Viene en la lluvia de Ners Muy bien Pine Tomando la ventaja de esta herramienta Poderosísima de Valutena Tratando de El juggling Ken muy bien Tratando de alejarse Lo más que pueda De Valutena Para no seguir recibiendo daño Pine En el recovery del escenario Sorprende a Klein con un net Ahora Klein Uy parecía una conversión De Ken Explosive Flame Ken rodando el escenario Esquivando Muy bien Pine ahí Pensando cómo poder entrar El parry A patada De Ken Excelente Klein castigando ahora Con este Shaw Ryuken Y tomando el primer juego Esto está Uno a cero Este es Este es El salado Estamos con el segundo juego Del Uso Squad Tenemos ahí Otra vez Palutena contra Ken Wow, el Jablock Muy bien, Pine Tratando de sacar Todo el jugo Todo el porcentaje que pueda Sloth of Flame Para evitar la entrada de Ken Ese a Duken Que recorre casi todo Pokémon Stadium Juguetea ahí en las plataformas Excelente castigo de Pine Grappa Backer Sloth of Flame Uy, alcanza a tocar esta vez A Klein Cruz el primer Explosive Flame Que veo que le pega A Klein el día de hoy Bueno, al menos En este ratito que llevo aquí Counter Una vez más No le pega Al Ken de Klein Uy, parece Shield Break Pine en el momento En el último momento Alcanza a quitar su escudo Muy inteligente Klein Muy paciente Con toda esa experiencia Que lo caracteriza Excelente DI Saltando por encima Del Explosive Flame Uy, parry a la Duken Dash Attack Y presionando a Klein En la orilla Excelente Backer De parte de Pine Concretando este Este stock Y vienen los Nairs Muy bien Pine Sacando toda la ventaja Que pueda Uy, Klein Cae justo encima Del Explosive Flame Ya tiene 63% De daño El Backer El momentum No tiene Pine Está Muy bien Ken tratando de Alejar a Palutena Con ese Hadouken Uy, Pine Alcanza a castigar Con Backer Ya toma el segundo Stock de Klein Viene el combo Muy bien Solo termina Un poco más de daño Klein sabemos Que en un descuido Nos puede emparejar Este juego Parecía Lecho Trump No Tratando Klein Reaccionar al landing De Palutena Meter El castigo Necesario Para tomar el stock Ahí viene Excelente Conversión a Shoryuken Muy bien Esto ya La ventaja ya No es tanta de Pine Klein Con mucha precaución Tratando de entrar A Palutena Ya lo logra 25% de daño Esa conversión Uy, Pine Parecía que se nos iba ahí Pero no Regresa desde los infiernos De Pokémon Stadium Con ese Teleport Vienen los Backers Muy bien El jab De Pine Explosive Flame El Aduken Los jugadores Tratando de sacar La mayor cantidad De porcentaje Sin exponerse Jugando La etapa Del Neutral Muy cerrado Nadie quiere ceder nada Shoryuken Adelante Kids Por favor Nuestro compañero Kids Va a acercarse La carnita asada Mientras Nuestros amigos Klein y Pine Se disputan Este juego De los Scorers Venía Parecía que era El Backer De parte de Klein Viene Forward Throw Forward Air Back Throw Muy bien Explosive Flame Al mismo tiempo Tratando de interceptar a Klein Durante su recovery Un ataque a distancia Y Alcanza a caer en las garras De Klein Muy bien Excelente conversión A Shoryuken Palutena sacando todo el daño Que pueda Explosive Flame Uy Que cae justo encima Del Explosive Flame Una vez más Uy Estaba muy complicado Y bueno Esto está Uno a uno Estaba muy complicado No Tengo un ataque a lo que hizo Tengo un ataque a lo que hizo Tengo un ataque a lo que hizo Perdón la pequeña interrupción Regresamos al tercer juego Entran un poco más agresivos Esta vez nuestros jugadores Vienen los nerds de Palutena Bakker, excelente Klein agarrándose del escenario Muy bien, ya están Muy bien, empiezan los combos Empiezan los combos peligrosísimos Uy, parecía que nos llevaba mucho más Klein tratando de cachar a Pine una vez más Para meterlo en la lluvia de golpes de Ken A Duken, acondicionando Uy, estuvo muy cerca de conseguir esa entrada Hacia Palutena, dificilísima Por todas las herramientas que tiene Viene Shuluken, excelente Primer estoque es para Klein Y no tiene tanto daño 78% Vamos Recovery Castigando el Forward Smash Que está cargando Pine Explosive Flame Estuvo a nada de caer Justo en los pies de Klein Uy, la luz reveladora Y desgraciadamente lo cancha con ese Explosive Flame Esto está otra vez Dos stocks a dos stocks Klein, muy bien Ya parece que tenía la entrada Pine alcanza a zaparse Tiene su salto todavía Muy bien, regresa Y Ken castigando con esos Teals Sabrosos Rompiendo la guardia Presionando a Pine en su regreso al escenario Pine ya regresa Regresa con tres Ners El cuarto Ners Explosive Flame para terminar el trabajo No, Ken está demasiado joven Muy, muy Bueno, tiene muy poco porcentaje Regresa otra vez en neutral Ahí le gana Pine con ese Ners Uy, parecía el Backer Backthrow Klein tratando de regresar al escenario Pineda muy paciente Trataba de cacharlo con ese Down Teal Viene el Shoruken Y se va Klein otra vez tiene la ventaja De un stock Sin embargo, tiene ya 115% 115% Para sobrevivir Para sacar todo el daño que pueda Ya lleva 16 Un poco más Para que sea un poco más cómodo El siguiente stock Explosive Flame Klein muy bien Uy Estaba a nada de regresar al escenario Un buen mixo Porque se está aventando Klein Sin embargo El Backer de Palutena Alcanza a pegarle a Ken Esto ya está Un stock a un stock Venía la lluvia de Ners El Skull de Klein Se reduce demasiado El de Palutena también Uy, parecía Shinrake No Parece que sin miedo al Skull Break Nuestros jugadores Están jugando con todo Bien el combo Parecía el Spike Uy Muy bien Oh, Shoryuken No se alcanza a ir Parecía que no tenía El porcentaje suficiente Bien el Backer Uy, bien Pine esquivando justo a tiempo El Shoryuken de Ken El Backer Explosive Flame Para condicionar Y nuestros jugadores Muy inteligentes No arriesgando nada Tratar de entrar La manera más segura Pine ahí se arriesga Otra vez con el Daunteer Castigado por el Recovery De Klein Versión El Shield Break Otra vez Uy, parece que yo solo quiero ver El Shield Break Lo siento Esta emoción De ver el Shield Break Pero Uy Uy, el baileo En medio de Pokémon Stadium No termina en nada Solamente Más presión Para su comentarista Siento Más de 100 de daño Cada uno Muy, muy, muy cerrado Uy Parece que Klein Con esta paciencia Le puede sacar Todo el juego Esta situación Uno a uno Presionando Con las conversiones De Klein Bastante Seguras Ya que está justo En frente de Palutena Explosive Flame Falla Dash Attack Suficiente Para tomar el Stock Esto se está poniendo Muy cardíaco En el último Stock De este tercer juego Y viene nuestro amigo Aero A echarse El cuarto juego Oh, si ya llegué Nines No Y ya nos vamos Directamente A este cuarto encuentro Al parecer Pineda La está forzando Quiere forzar Un quinto juego Veremos si es posible Si lo logra Nos vamos a Pokémon Stadium Número 2 Y el nuevo El nuevo Starterville Y empezando Pineda Muy fuerte Ya con 43% De simplemente Tres golpes Conectados Pero este Que no se queda atrás Ya le está haciendo Bastante daño 39% Un vaquero suficiente Para igualar Los dos Los dos porcentajes En este momento Vemos ahí Situación del Esgard Y una equivocación De parte de Pineda Hace que se suicide Un SD Lamentable De parte de Pineda Veremos si se logra Mantener todavía En el liderazgo Este Este Klein Hizo la suicidación El buen Pineda Ahí vemos los pares De parte de Klein Pero no fue todavía suficiente Ya que si logró Todavía empujar Un poquito fuera Del Station Situación de Esgard Vemos si logra regresar Logra regresar Sando y salvo Klein Klein ahí Intentando ya Hacerle un poco más De porcentaje A Pineda Para mantener Ese Esa ventaja Que pues logró Después de ese SD Lo está logrando Ya 29% Parry Parry a Side B Muy bien hecho Diría el nombre De ese movimiento Pero no me lo sé Porque está muy largo Y vemos ahí Ya un Dash Attack De parte de Pineda Ya está buscando El Stock Ya le está Urgiendo ese Stock Vemos Logra regresar Si Y aparte de todo Le pega O incluso estando dentro Del Stage Con su Up B Vemos ahí A Pineda Poco a poco Siendo más porcentaje Pero le está costando Bastante trabajo Y Y un error Este Pineda Quiso hacerle un Ups más Para capitalizar ese Stock Y Klein Klein aprovecha Para meterle un Shuriken En toda la cara Pero ya Pineda Por fin le pudo quitar el Stock Esto nos vamos Esto nos da Un 2 Stock Contra 1 Vemos ahí Vemos ahí Vemos ahí Strings De Nerd Otro Nerd Dame otro Dame otro Pineda Dame un Upper No se lo da 55% a partir De ese Strings Todavía no es Nada imposible Para que Pineda Pueda salir Todavía adelante En este cuarto encuentro Es el posible Pineda rápida Klein avanzando Avanzando Y Pineda Lamentablemente Se queda En quinto lugar Pineda Gracias. 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 Gracias.